La cuenta, por favor. Yo digo que está mal porque si ya renunciaron, si ya hicieron todo lo que tenían que hacer y todavía quieren seguir teniendo el mando, pues eso está muy mal. O sea, bueno, es mi opinión. Yo no sé mucho de política, pero con referente a lo que me acaba de preguntar, pues sí. Pues yo pienso que igual, si a lo mejor lo hacen conscientemente, sabiendo lo que quieren y lo que pretenden. Pienso que para las personas, los ministros y todo, pues está bien, ¿verdad? Ya después del 25 y eso que entra, pues lo nuevo del gobierno, pues tienen que respetar las decisiones del gobierno, que es lo que lo tenemos que hacer. Y esperemos que todo sea para bien de México. Es que ellos, como muchos leguleyos, son tramposos en cuanto al orden jurídico, porque bien que conocen cómo es la ley. Ellos en su propio documentos internos ya tenían contemplado eso, que la ley, digo que la ley de amparo no se puede, no puede ir contra las normas constitucionales. Entonces, ahora, sí es cierto, se firmaron, pero porque se vieron obligados, porque si no no les van a dar sus saberes. Eso es una trampa. Yo sí, si yo en mi trabajo expongo mi renuncia, el otro día me echan de patadas en la calle y no ellos los van a tener hasta el 2025, en agosto. Yo digo, ¿de qué estamos hablando? Piensan que nosotros nos chupamos el dedo, piensan que la gente es ignorante en este país. Pero eso es mentira. Aquí hay gente muy, muy, muy preparada y se da cuenta, tan se da cuenta que por eso votaron por un cambio. Entonces, yo considero que son muy tramposos. Pues hay un poco de lo que dice la gente, este jueves la cuenta está apagada, compañeros, y es que la gente sigue bastante molesta por todos los comentarios que han hecho los ministros de la Suprema Corte por retirarse para recibir este retiro de haberes que aseguran. Bueno, pues es la causa por la que se están yendo y además están preocupados, claro, porque si se quedan estos meses tomando decisiones importantes de procuración de justicia, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que cuestiona hoy la audiencia de Mañanera 360, compañeros. Muchas gracias, Aurora. Cuenta muy bien pagada la audiencia informada y no podemos irnos sin agradecerle a la audiencia hermosa que nos hizo llegar sus calaveritas literarias. Si no la vieron por aquí, estaremos todavía el lunes haciendo más. Recordemos que el día de mañana la presidenta no tendrá Mañanera, por lo tanto, Mañanera 360 estará para ustedes hasta el día lunes. Pero es muy importante porque vamos a estar recopilando, pues, este puente. Que tenga un excelente fin de semana, que pase con sus familiares y seres queridos este 2 de noviembre. Disfrute mucho en casa y coma mucho pan de muerto. Disfrute estos días y no olvide que punto de referencia es a las 21 horas con nuestra querida compañera Azul Alzaga y también con Alberto Nájar. Informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez. La repetición de esta, su Mañanera 360 a las 20 horas. Y Largo Aliento con Sabina Berman a las 22 horas. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Abrazo fuerte! ¡Feliz día! Cuando la calaca se asomaba, ya la Mañanera 360 comenzaba. Todo estaba preparado para mantener al pueblo bien informado. Miguel Arzate con sus notas en la mano y ya con el teléfono Arlene Medrano. La infodemia no ha parado desde que la 4T ha llegado, pero el pueblo es sabio y abusado y el segundo piso ha reforzado. Las reformas constitucionales son un hecho, pues el bienestar del pueblo es un derecho. La calaca se ha quedado impactada, pues México tiene otras vivencias. Es la revolución de las conciencias que está haciendo historia. Inició con un gran dirigente y hoy lo extraña la gente. Sin embargo, hoy tenemos presidenta. Y la calaca la respeta. De la Mañanera 360, la calaca se despide. No sin antes decirle, larga vida para el pueblo mexicano.